¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Yo soy Shin Ali, hoy os traigo un nuevo vídeo muy importante sobre Call of Duty Black Ops 3 Zombies Hoy os voy a traer mucha, mucha información sobre el nuevo mapa del segundo DLC llamado Eclipse El DLC se llama Eclipse o Eclipse, como mierda se llame Y luego tenemos el mapa de zombies que es de lo que os voy a hablar hoy llamado, atención, Setsubou no Shima No, eso yo lo he dicho en japonés, ¿vale? Sería Setsubou no Shima que significa la isla de la desesperación, ¿vale? Así que nada, os voy a traer un poquito de información la poca que tenemos sobre el mapa y sobre un poquito más sobre cosas de Apoticón y tal y nada, es una pequeña información que creo que todos debéis saber ya os subí ayer el tráiler de la pequeña cinemática de este mapa que está bastante chula pero que tampoco me voy a poner a analizarla y nada, os voy a traer esta información así que preparaos, que voy Cha-cha-chan ¡Muy bien gente! Pues nada, antes de decir la información deciros que toda esta información se ha recopilado mediante el directo que hicieron ayer los de Treyarch donde un youtuber americano llamado NoashG456 456 básicamente le hizo una entrevista a Blandel que es el jefe, el que manda en Treyarch modo zombies, ¿vale? es el tío que lo domina todo y nada, este youtuber americano hizo, o en inglés, no sé hizo una entrevista al chaval al chaval, al Blandel, ¿vale? y le hizo muchas preguntas y Blandel quiso contestar algunas y otras no evidentemente las que no es porque no pueden saberse de momento ¿vale? así que nada, empezaremos con el primer el primer punto, ¿vale? el señor Blandel dijo que este mapa el Sechogunoshima es el más el más terrorífico, ¿vale? es el más terrorífico que han hecho hasta ahora según él ¿vale? ya sabéis que como zombies pues tiene que tener algo de terror ya que son zombies apocalipsis muerte, ¿sabes? pues tiene que ser algo terrorífico y según el Sabal pues tenemos el mapa más terrorífico del modo zombies, ¿vale? yo personalmente creo que el más terrorífico es Mob of the Dead no sé por qué a mí me da caga ese mapa no sé por qué pero bueno según este tenemos que el Season of the Swahal es el más terrorífico es el primer puntillo el segundo que es muy importante también le preguntaron al señor Blandel sobre las sobre los pequeños recipientes de vidrio sobre los cristalitos que lleva Richtofen en el bolsillo que son como una como una especie de botes de cristal con sangre, ¿vale? le preguntaron que qué era eso y no quiso responder o sea o por dos motivos o porque no tiene ningún sentido esa pregunta que yo creo que sí que lo tiene y la otra cosa que es lo que realmente pienso que es que tiene mucha importancia los botellines que lleva Richtofen llenos de sangre, ¿vale? ya sabéis os voy a dejar la imagen seguramente de esos botellines y nada el señor Blandel no quiso contestar y eso pues hace pensar que es algo importante, ¿vale? la siguiente cosa que tenemos que comentar es también de las más importantes, ¿vale? le preguntaron a señor Blandel sobre el easter egg de Shadows of Evil si realmente el easter egg que todos conocemos es el verdadero si es el real y no lo es atención el señor Blandel dice que que han creado los detrayards un mapa de zombies que aún no se ha descubierto bueno, aún no se ha descubierto cómo es este easter egg y dice también que va a ser muy complicado que lo descubramos o sea, que será casi imposible, ¿vale? es un easter egg el easter egg más chungo más difícil y se ve que hay un easter egg en Shadows of Evil que es la host ya difícil de hacer y que bueno que algún día se descubrirá pero que es muy, muy, muy difícil de conseguir y si algún día lo conseguimos pues ya imagínate a saber qué es eso, ¿vale? pero bueno el easter egg principal y más grande aún no se ha descubierto al igual que muchos otros easter eggs no dice solo lo más importante dice que hay muchos, muchos easter eggs tanto de Shadows of Evil como de otros mapas que es que aún no se han descubierto porque mira porque son hacen muchos y pasa lo que pasa así que chavales esto es lo que tenemos tenemos más cosillas habrá arañas en Shunonuma y Apepe ¿vale? en el mapa este nuevo en Shetsu Bonoshima como mierda se diga ya lo aprenderé chavales, paciencia ¿vale? hay arañas ya había teorías varias de que el jefe malo del mapa tipo los Marguas o los Panthers de Shadows of Evil pues en este caso en el mapa en este mapa del DLC 2 serán arañitas ¿vale? serán unas arañas así que a ver cómo se tienen que matar si por el culo si por la boca etcétera que mal ha quedado ¿vale? así que esa es otra información tenemos poquitas cosas más de hecho solo quedan dos cositas que comentar chavales la primera de ellas que es la más importante es lo que os quería decir en el final del vídeo es que le preguntaron al señor Blandel si se podía mejorar el Siervo Apoticón en... bueno si se puede mejorar el Siervo Apoticón de Shadows of Evil y el muy cabrón dijo lo siguiente ¿vale? textualmente dijo no es posible mejorar el Siervo Apoticón puntos suspensivos en Shadows of Evil ¿vale? chavales bombazo informativo se dice que no se puede mejorar el Siervo Apoticón tres puntos pausa infinita en Shadows of Evil significa que se puede mejorar tarde o temprano en otro mapa ¿vale? chavales es el vídeo que quería deciros que haré más más largo no me voy a centrar mucho en este vídeo pero bueno ya sabéis lo está diciendo el tío este no se puede mejorar en Shadows of Evil aquí cada uno puede sacar su teoría la mía ya os la contaré en otro vídeo pero bueno que se podrá acabar descubriendo cómo se mejora el Siervo Apoticón de Shadows of Evil que es la gran noticia que todos estamos esperando ¿vale? y por último no es otra información es una cosilla bastante importante es la camiseta del señor Blandel tenemos ya el lenguaje de los keepers de los fantasmas por la parte delantera de su camiseta y en la parte de atrás tenemos el lenguaje de Apoticón ¿vale chicos? ahora no sé si he conseguido las fotos si las he conseguido las tendréis en pantalla si no las he conseguido pues no las veréis ¿vale? pero Blandel salió en el directo con una pantalla con el idioma keeper por delante de la camiseta y por detrás todo el idioma Apoticón y dijo que tendría mucha importancia mucha relevancia al tema de los lenguajes a lo largo de la historia eso es todo amigos a la mínima que sepa más información sobre Shiboshinashipata pues ya os lo comentaré ¿vale chicos? un abrazo muy fuerte mañana quizá vídeo quizá haya quizá haya vídeo mañana o quizá no así que nada chicos un abrazo muy fuerte comentad todo lo que os parece y nos vemos hasta el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!